Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Emma Saldierna del blog emasaldierna.com y en este tutorial les voy a enseñar cómo comprar un dominio en GoDaddy por sólo 99 centavos de dólar. Así es que vamos a comenzar. Para eso necesitamos ir a godaddy.com En la parte de arriba puedes elegir el idioma, dependiendo de en qué país estés. Puedes escoger el español, aquí puedes ver que tengo señalado. Estados Unidos, España. Bueno, una vez que entremos aquí, GoDaddy tiene una oferta de 99 centavos. Entonces, quizás cuando entres lo veas un poco confuso, no veas dónde comprarlo, pero mira, aquí debajo del buscador de dominios viene el .com a .99 centavos de dólar. Entonces, si le das a clic, clica aquí, automáticamente te redirige a una página donde tú podrás comprar tu dominio.com por sólo .99 centavos de dólar por el primer año. Después del primer año ya vas a pagar un precio regular que sería más o menos como $14.99 y aquí lo dice, aquí lo especifica. Ahora, también puedes hacer, si tienes problema para encontrarlo, también lo que puedes hacer, otra opción para encontrar esa oferta, es ir al buscador de Google y escribir GoDaddy. Cuando tú escribes GoDaddy te aparece todo esto, pero aquí puedes ver que dice .99 domain names. Entonces, si le damos clic aquí, mira cómo nos redirige a otra página totalmente diferente, pero siempre dentro de GoDaddy. Entonces, aquí también nos dice .99.com, ahorra ya mismo en el dominio que todos conocen. Entonces, tú escribes aquí el dominio que pienses comprar y lo va a buscar para ver si está disponible. Si está disponible, pues el precio será de 99 centavos de dólar. Recuerda que sólo es por un año. Y así de simple es. Entonces, recuerda ir a GoDaddy.com y en la página principal debajo del buscador vas a dar clic en este que dice .com.99 o puedes ir al buscador de Google y cuando te salga a escribir GoDaddy y aquí vas a ver que dice .99 domain name. Te das clic ahí, ¿ok? Y te va a abrir esta página donde en el buscador puedes escribir el nombre del dominio y ver si está disponible. Y recuerda que solamente es .99 centavos por el primer año. Después del primer año te va a mandar una notificación por si quieres renovarlo y va a ser a un precio regular de .14.99. Espero que te sirva este video. Cualquier duda, pregunta, lo puedes dejar en los comentarios. Yo misma te responderé. Hasta pronto.